¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Acabamos de volver de Panamá, de tener el workshop con Francis Guerrero. Vino a visitarnos desde España y organizamos un taller con él en Casco Viejo, en el Central Hotel de Panamá. Nos contó un poco cómo trabaja. Estuvimos sobre todo practicando muchísimo la fotografía de boda y de retrato con él. Vais a ver aquí lo que fue el Trascámaras con nuestro grupo. Y lo que fue la experiencia en general. Espero que os guste. Y bueno, si queréis trabajar de nuevo con Francis, conmigo y este año tenemos a Dasha también. Vamos a estar los tres impartiendo un taller en la isla de Tabarca, en Alicante, este verano, a finales de junio. Podéis tener más información en mi website. Pero si queréis o tenéis cualquier duda, pues por supuesto, preguntadme por aquí. Sin ningún problema enviarme un email a paco.pacoalafit.com Y de nuevo, espero que os guste. Nos vemos pronto. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.